En La Gomera se celebraba hoy el Día Insular del Árbol y qué mejor forma que llevando a cabo una jornada familiar de reforestación en el municipio de Alajero. Hoy para conmemorar el Día del Árbol pues nos hemos acercado hasta aquí, hasta este lugar muy emblemático donde se lleva realizando desde ya hace dos años estas actividades y donde hoy pues se ha fomentado el unir y hacer colectivos tanto de niños junto con padres mayores donde lo que hemos hecho es pues replantar y un poco cuidar lo que ya estaba plantado en ediciones anteriores. Lo importante aquí es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia que tienen este tipo de acciones de cara al cuidado y la conservación del medio ambiente. La actividad de hoy pues viene a ser como la más mediática pero repito no es la más importante ni mucho menos y es una actividad donde estamos trabajando con las especies típicas del termófilo, sabinas, almacios, acebuches, palos de sangre y sándalos y donde utilizamos el árbol como fin en sí mismo, es decir, para restaurar los antiguos bosques termófilos absolutamente deforestados en el sur de la isla pero también para vincular afectivamente a la población con su territorio y generar custodio del territorio, es decir, personas concienciadas con nuestra isla y con su protección.